Lo que suena es... Las, 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 las sombras sureñas, las sombras sureñas Vamos Loco, reloco, me voy para el baile, me tomo una pierna, me pinta el descontrol Pinto el descontrol Lo baila Pedro Luro, Bahía Y el grito de virna Vamos Vamos Loco, reloco, me voy para el baile, me tomo una pierna, me pinta el descontrol Pinto el descontrol Pongo una piba, la llevo a la puta, le digo me gusta que chamuyo que soy Que chamuyo que soy Yo no quiero sexo, yo no quiero sexo, ay que loco que estoy Que loco que estoy Si no quiero sexo y un gran cumbión yo no quiero sexo Ay, qué loco que estoy, qué loco que estoy Esa mujer de los papás Cuando voy a caer en el de todo una burla Me busco una diva y la arranco a pasear Cuando voy para el baile me tomo una burla Me busco una diva y la arranco a pasear La arranco a pasear Fíjate que llegó Vamos arriba y arriba y arriba Va, va, va Y el grito de guerra No baila, pero duro, tu maría Vamos loco, me loco, me voy para el baile Me tomo una burla, me pinta de control Me pinto de control Fijo una piba, la llevo a la puta Le digo, me gusta, qué chamuyo que soy Qué chamuyo que soy Yo no quiero sexo y un gran cumbión Yo no quiero sexo Ay, qué loco que estoy Qué loco que estoy Yo no quiero sexo y un gran cumbión Yo no quiero sexo Ay, qué loco que estoy Qué loco que estoy Esa mujer de los papás Cuando vuelva al baile Me tomo una burla, me puso una diva Y la arranco a pasear Cuando vuelva al baile Me tomo una burla, me puso una diva Y la arranco a pasear Y la arranco a pasear La sombra sureña La sombra sureña La sombra sureña